Bueno, de fondo os voy a poner a Carlos Mata, Amándote. Bueno, este es un vídeo que os voy a hacer, que me gustaría preguntaros de qué forma conocimos a nuestras parejas, a nuestra pareja, a nuestros amores. Es que es una canción así como de mucho amor, ¿no? Pues luego el vídeo que os dije, yo os la haré después, ¿eh? Pero es que como he visto esta canción tan bonita, pues esto de hablar de amor, y de amor, y de amor, ¿no? Pero bueno, yo empezaré diciendo que, y tanto a mi ex marido, que conocí pues por mediación de unas amigas, una amiga y una prima que tenía, que eran amigas de él, lo presentaron, y bueno, pues nos gustamos. Y bueno, pues así empezó pues nuestro ididio, nuestro amor, ¿no? A todos los demás hombres de mi vida, a través del chat. Como os he dicho antes, he tenido un montón de novios, de parejas, ¿eh? También, amores, algunos pues eso, que igual que venían, pues se iban, porque no podíamos llegar a más, la lejanía, luego pues bueno, pues problemas que teníamos quizás para vernos, para haber llegado a algo mucho más sólido, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, durante ese tiempo fue maravilloso. Yo os digo que yo, por ejemplo, pues bueno, yo chateaba con ellos, ¿eh? Y al principio, pues lo típico, pues éramos muy buenos amigos, ¿no? Que la mayoría de ellos, que a lo menos son amigos. Pero bueno, yo os hablo siempre de cara pues a lo que ya fue algo más fuerte, ¿no? Entonces bueno, pues ya cuando veíamos pues que nos sentíamos pues muy enamorados, había mucho amor, aunque ya os digo que nunca igual nos vimos. Pero igual nos conocíamos en foto, o algunos de ellos pues ni siquiera en foto. La voz, cuando me llamaban por teléfono, cuando hacíamos relatitos de amor, les enseñaba relatitos de amor, como os he enseñado a vosotros, pues luego hacíamos un relatito de amor con nuestros nombres, que era todo muy lindo, muy bonito, nos amábamos de esa manera. Cuando yo he dicho antes que hacía cibersexo, no es el tipo típico cibersexo de que llevas puesto, que no llevas, no, esa me nunca me ha gustado. No, lo mío ha sido siempre más delicado, como cuidando a esa persona mientras la amabas, ¿no? O sea, vosotros sabéis lo bonito que es hacer un relato de amor con esa persona que amas, ¿eh? Y teniendo vuestros nombres, ¿cómo no? Porque sois los protagonistas. Y ideando, digamos, elaborando, mejor dicho, pues no sé, una historia de amor, como os conocéis, como os enamoráis, luego pues bueno, pues todo el amor que os dais. Es un poco la manera que he tenido yo de amar a través de este medio, a mis parejas, bueno, a mis novios. Luego por teléfono, por teléfono también ha sido sensacional. Por teléfono, la voz, por teléfono, lo mucho que te quieren, lo mucho que piensan en ti, que sueñan contigo. Eso te hace sentir la mujer más deseada del mundo, ¿no? Y luego por último, los mensajes llenos de amor. Cuando te dicen, amor mío, te quiero. Amor mío, tú no sabes cuánto te echo de menos. Y yo, pues bueno, yo que soy también puro amor, pues bueno, yo les ponía unos mensajes maravillosos. Yo también les decía, cariño mío, que eres mi amor, que es lo que más quiero, lo que más amo en este mundo. Bueno, pues ya sabes que soy toda dulzura, ¿no? Yo como sienta natural, es el momento en que les describía, ¿no? Y bueno, pues, hacerles sentir especial. Yo si estaba con una persona, estaba con una persona. He conocido a muchos hombres, ya os digo. Pero a todos los he querido más o menos por igual. Digo más o menos por igual porque todos me han dado ese amor, ese cariño, esa compañía. Pero sobre todo, me han hecho sentir la mujer más dichosa de este mundo. Entonces, yo siempre que hable de mis novios, de mis exnovios, mejor dicho, de mis ex parejas, sí puedo decir que han sido unas grandes personas, que siempre las llevan en el corazón a cada uno de ellos, porque siempre me han aportado, cada uno de ellos, lo mucho que ha podido, lo poquito que han podido, lo que siempre va a ser para mí lo más valorado y, yo que sé, querido del mundo. Cada uno de ellos lo que ha podido. Yo digo, poco o mucho me da igual, lo que hemos podido, porque yo también lo que podía les dar. Lo que no, pues es que donde no hay no se puede sacar amigos. Pero ahora, ante rasgos, esta canción era muy propicia, esta música suavita de Carlos Mata, para hablar del tema del amor de nuestros novios, exnovios, exnovias, exparejas. Pero sobre todo, pues eso, que nos han dado mucho amor, que nos han generado, pues, esa felicidad, aunque sea momentánea, ¿no? Algo que nunca podremos olvidar. Algo que siempre llevaremos en el corazón. Nuestro corazón es grande, nuestros corazones, grandes, están llenitos de amor, cargaditos de dulzura. Entonces, un hueco para cada uno de, para cada una de esas personas entrañables, especiales, que hemos tenido, pues, a lo largo de nuestra vida. Y de esta forma tan romántica, tierna, melosa y profunda, me despido. Ahora eso sí, en un rato ya vuelvo. Y bueno, pues vamos a hablar también de la educación de los niños, educación sexual en el colegio y en el entorno familiar, que es también muy importante. También os diré de qué forma yo educaría si yo tuviera una hija, por ejemplo, adolescente, y tuviera un novio. Luego os dejaré, como os he dicho antes, bueno, pues mi sincera opinión. Y así, pues bueno, pues ya también vosotros, cada uno de vosotros, ya me comentaréis. Ahora os dejo con ese tema tan bonito. Y nunca me he corrigido porque es tema musical y tema a tratar. Dos temas importantes. La música de fondo romántica, su aguita, y el tema del amor, que a todo el mundo nos embriaga. Nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque somos un grupo, los parezcan románticos, dulces, tiernos, entrañables. Hasta dentro de un ratito, chicos. Chau.